¡Sobrevivientes a tomar posiciones! ¡Halcones, jaguares, qué gusto verlos! Parece que es un buen día. Al menos así lo veo, así lo siento. Qué bueno que ya están aquí. Esto es Survivor México. ¿Halcones, Kenta? En tu caso, ¿cómo van las alianzas? ¿Cómo te sientes al interior de la tribu halcón? Han avanzado ya, ya han pasado muchos días. ¿Cómo va ese asunto contigo y con el resto de la tribu? Bueno, Warrior, estamos ya en la quinta semana, ¿no? Y la verdad, he tratado de mantenerme neutral. Pero, como les dije, soy muy observador. Entonces, sé que también en este Survivor todo puede cambiar. Y así como puede haber cambio de integrantes, de grupos, de todo, o sea, literal, la verdad, nada más espero que me sorprendan. O sea, obviamente sí tengo más conexión con unos participantes que con otros, o sea, integrantes de la tribu. Pero sí trato de mantenerme un poco neutral porque todo puede cambiar y no quiero crearme expectativas, ¿no? Porque el crearte expectativas también después, pues obviamente te derrumban y fracasas. Entonces, mejor día a día. ¿Con quién tienes más conexión, más apertura, Quinta? ¿Con quién te sientes más cómodo? Pues definitivamente con la China me siento muy bien porque desde el día uno, cuando llegamos a montar el campamento, el refugio, ella fue la que luego, luego puso iniciativa, ¿no? Entonces, siento que la verdad, un líder, todos somos líderes, ¿no?, en cierta parte, ¿no?, en nuestro rol. Pero un líder no nada más es de ordenaria y mandar, sino tiene que poner el ejemplo, ¿no? Entonces, la China creo que en este tiempo ha sido la que, bueno, íbamos a cazar, íbamos acá y esto y lo otro. O sea, tiene la iniciativa de todo eso y yo me siento con una conexión con ella muy fuerte. Ha manifestado liderazgo. Gracias, Quinta. Karim, menciona, Quinta, que él se mantiene neutral. El ser neutral también es parte de una estrategia. En tu caso, ¿cómo te sientes en este asunto al interior de la tribu Halcón? Porque contigo han pasado muchas cosas y no me dejarás mentir. Tantas votaciones, los exilios, vuelcos inesperados. ¿Cuál es tu estrategia? Perdón, Warrior, no te la puedo contar como tal cual es. Y, este, si me lo vas a preguntar, puedo decir que tengo más apego hacia Cristian, que siento que está muy, muy en la misma situación que yo, muy parecida situación. Este, entonces, vamos manejando eso, como dice Quinta, día a día, como se vayan dando las cosas. Y yo estoy listo para lo que venga. Interesante tu postura. Karim, gracias. Sí. Jaguars, Kuchao, ¿cómo estás? Kuchao, ¿cómo van las cosas? Cuéntame, ¿qué han pasado en las últimas horas al interior de la tribu Jaguar? Y en tu caso, ¿cómo te manejas? ¿Cómo te desenvuelves? ¿Cómo te ven a ti al interior de Jaguar, Kuchao? También es interesante saber. Uno de mis lemas de vida es el plan es no tener plan. Es vivir al día. Y yo lo he compartido a veces, como hay que vivir al día, porque Survivor México nos ha sorprendido cada día. Entonces, hemos tenido muchísimas, no se llaman estrategias, sino planes, en donde no salen al final porque algo pasa. Entonces, eso es parte de la sorpresa que tiene esta cosa tan mágica. Pero me guío más por la amistad. Entonces, la amistad es lo principal. Sé que los amigos que haga aquí adentro son los amigos de afuera, no son enemigos, y al final todos lo hemos considerado como un juego. Entonces, manejarse en bajo perfil es bueno, pero creo que tengo muy buenas amistades. Aunque todos podemos llegar a cometer un error dentro de las estrategias, después de cometerlo lo hablamos, ponemos las cartas sobre la mesa y nos sentimos un poquito mejor y más confiados. Nunca estar confiados es bueno, pero siempre imponerse un poquito a decir lo que uno siente para ver si encuentras sintonía con alguien. Ahora, ¿qué tan contraproducente puede llegar a ser, escuchado que hablas de amistades y de nexos de amistad, que de pronto llegará el punto en el que esa persona a la que consideras quizá un amigo puede también ser tu oponente y tu rival? ¿Estás consciente de ello? Sí, vaya, estoy consciente de eso. Sabemos que va a llegar el día. O sea, estoy súper consciente. Y algo que sí nos gusta dentro de los jaguares es decirnos las cosas en la cara. Eso es bueno. Conforme han avanzado las situaciones, porque antes sí éramos un poquito más cerrados. Conforme hemos aprendido que las cosas nos van a caer de avalancha, hemos decidido vernos a las caras y decirnos, antes de que suceda, hablemoslo. O sea, no se guarda nada ahora. Ya no tanto. Ya no tanto. En mi caso y en lo que he visto con mi tribu, estamos bien. Pero es un juego de estrategia. Y te lo repito, para mí el plan es no tener plan. Yo vivo al día. Entonces, estoy feliz como estoy. Quiero demostrar mi fortaleza en juego y no involucrarme en problemáticas. Esa es mi postura. Gracias, Chau. Interesante, interesante escucharlos. Bien, halcones y jaguares, a mi lado el tótem de inmunidad grupal. Saben bien de su valor. La tribu que lo tenga y que lo obtenga después de la siguiente prueba no tendrá nada de qué preocuparse en el consejo tribal. Si no lo tenga, tendrá que ir a consejo a votar y a sentenciar a un integrante que estará en el juego de extinción. Ahí donde, por cierto, ya están ubicados tanto Seriani como Julián. Así que piensen bien qué es lo que van a hacer. Déjenlo todo. Disfruten de la siguiente prueba y piensen bien en todo lo que se puede venir en el próximo consejo tribal. Antes de explicarles la dinámica, antes de explicarles la prueba, solo quiero decirles algo. Tengo un anuncio importante. Atención, halcones y jaguanes. Muy pronto. Falta poco. Poco. Para llegar a la fusión. Ténganlo presente. Después de platicar con ustedes y de escucharlos, percibo que están conscientes de la situación. Bueno, se los quería anunciar. Se acerca el momento de la fusión. Les explico en qué consiste la dinámica. En disputa, el tótem de inmunidad grupal. Es una prueba muy interesante. El objetivo será sacar de la zona de combate al oponente. Es decir, llevarlo a lado. Para atacar y para defender, únicamente podrán hacer uso del escudo. solo así podrán atacar y defender. La prueba será ganar siete calaveras. Halcones y jaguares, a dejarlo todo. En disputa, el tótem de inmunidad grupal. Mucha suerte. Gracias.